Hola que tal cracks, sean bienvenidos a un nuevo video de Shindo Life Como sabrán, ayer pusieron una nueva actualización Parece que los creadores últimamente han estado muy activos desde que lanzaron el juego Porque todos los días están lanzando una actualización tras otra Y pues eso es increíble, ¿no? Y pues nada cracks, en este video les iba a enseñar un método nuevo De como conseguir spin gratis para que ustedes puedan girar Y conseguir los nuevos Genkais que han puesto dentro del juego Como sabrán, yo ya tengo 420 spins Ayer creo que tenía algo de 200, pero gracias a este método Pues he conseguido algo de 200 y tantos spins Ayer me quedé toda la noche jugando Y pues esta es una manera muy rápida para que puedas conseguir spins de manera fácil y sencilla Y también cabe recalcar que te la pasarás bien Y pues sin más que decir, empecemos Bueno amigos, antes de ir a este modo de juego No se olviden suscribirse que la meta es 20.000 suscriptores Ya no falta nada, así que ya saben capos Bueno amigos, ya estamos aquí Una vez que estemos aquí en el menú Simplemente vamos a darle a la flecha de abajo Y nos va a mandar a la arena mude, ¿ok? Antes habían dos tipos de arena Arena X y el otro, no me acuerdo como era Pero este es un modo de juego distinto a los demás Ya que con este vas a ganar spins totalmente gratis Dependiendo al tiempo de juego que tú estés en él Bueno, lo que vamos a tener que hacer pues es ir al modo de arena Y le damos a iniciar Le damos un clic en arena Y pues nos estaría mandando a este tipo de servidor Donde vamos a escoger el Genkai que nosotros querramos, ¿ok? Ya saben que aquí todo es gratis Pueden escoger cualquier Genkai que quieran Pero a veces no se puede escoger Creo que porque otro jugador ya lo escogió O algo así por el estilo La verdad no me he enterado mucho Porque ayer estaba intentando Por ejemplo, yo quería escoger el de acá Se puede desbloquear las habilidades también Aquí arriba pueden ver su dinero Y acá arriba son los puntos que van a servir para desbloquear los spins, ¿ok? Miren, con 1000 puntos Estos puntos de color azul o celeste Con esos puntos vas a desbloquear 3 spins Cada 1000 puntos vas a desbloquear 3 spins Y es demasiado fácil conseguir los puntos Porque cada victoria te dan algo de 300 o 400 puntos No estoy tan seguro Pero ayer creo que gané algo de 7 partidas Y pues así de esa manera conseguí spins demasiado rápido Cada vez que tú mates a un jugador O ganes la partida con tu equipo Pues te estarían dando estos puntos azules Para que tú lo puedas reclamar con spins Y eso es una manera muy fácil de conseguir spins Si tú no cuentas con tantos Y bueno, vamos a pasar con este modo Que les voy a enseñar de qué es lo que trata Lo primero que vamos a tener que hacer Pues desbloqueamos un Genkai Que querramos, por ejemplo Yo desbloqueo este, el de acá El Renegang Ahora se llama Rengoku Y bueno, una vez que le hayamos dado un click Pues acá arriba nos va a decir Qué elemento tenemos Digo, qué Genkai O qué Bloodline tenemos equipado Acá dice que tengo el Rengoku Move Set Pues una vez que hayamos equipado Nuestro Genkai Pues le vamos a dar a Enter Arena Pero antes de darle a Enter Arena Cabe recalcar amigos Que también acá en Controls Puedes cambiar la configuración de los controles Así que si quieres cambiar tus controles Pues te vienes acá en la parte de Controls Ahora vamos a darle a Enter Arena Ok, una vez que le hayamos dado a Enter Arena Pues tenemos que coger un equipo Si vemos que el azul tiene 6 jugadores Y el rojo tenemos 5 Pues es por lógica que tenemos que entrar al 5 Pues le damos a entrar al 5 Digo, al equipo rojo Y aquí nos estaría emparejando con estos jugadores La verdad esto es una masacre Porque todos se matan entre todos Son equipo rojo contra equipo azul Así que vamos a tener que matar a todos los posibles enemigos Y así que ya saben Vamos a darle con todo Ve, aquí he matado a uno Como pueden ver cuando sale KO Es porque has matado a un enemigo Y cuando empiezas en Arena Mode La parte barra morada no te carga O sea, tienes que estar un tiempo Tienes que estar un tiempo ¿Cómo se dice? Un tiempo adecuado, ¿no? Para que tu barra morada se cargue Y lo mejor de esto es que puedes jugar en equipo Mira, ahí ya se han muerto otro Lo mejor de esto es que puedes jugar en equipo Y puedes focusear a un enemigo Y eso está muy bueno Para que puedas matar más rápido a todos Ya saben que si todos los del equipo contrario son eliminados Tú ganas la partida ¿Ok? Así que tenemos que darle con todo, guachos Mira, como pueden ver El de ahí tiene el modo equipado del Amikaze Por lo que es muy rápido Seguro ha estado jugando desde hace rato Ok, ahí le di No, ahí no le di Bueno amigos, y así será la dinámica, ¿no? Intentar ganar la partida Ya sabes que si pierdes te van a dar pocos spins Pero ya sabes, si la ganas Pues te dan más Y si matas más También te van a dar más Así que esa es la dinámica de este juego amigos Tengo que recargar chakra Porque no tengo habilidades para lanzar Y este modo está muy bueno para las personas que les gusta jugar tanto modo PvP Acá vas a poder abusar de otros jugadores Mira, como pueden ver todos se meten Quiero matar al de acá Me van a matar parece Lol, nos mataron Pues así sería la dinámica de este juego amigos Tienes que luchar contra otros jugadores Matar y ganar partidos Para que te dean spins Yo tengo 237 Pues si te quedas unas horas acá jugando Pues puedes conseguir un montón de puntos Y puedes reclamarlo Y la verdad está muy bueno Está muy bueno este modo de juego Para las personas que son fanáticas de los PvP Este modo es para ti Así que ya sabes, capo Mira, ahí acabo de matar a otro Ya saben, si atacan entre más personas Pues tienen la posibilidad De matar a más jugadores Es recomendable que jueguen en equipo Tenemos que matar a este guacho Muerto, muertísimo Pa' casa Lo jalo para acá Le hago la 760 No, ya está muerto Y bueno amigos Así de esto trataría este modo de juego Como pueden ver acá Yo ya tengo 267 spins por jugar Dos minutos Y pues Dos minutos Intentando conseguir Este Puntos Pues es una locura Pues si aquí te pasas Algunas horas de juego Podrías conseguir Un montón de puntos Y reclamarlos por spins Bueno capos Espero que les haya gustado Este video Y si es así No olvides suscribirte Y dejar tu like Y activar la campanita Ya saben Que este modo de juego A la vez Es divertido Luchar contra estos jugadores Y mientras que te diviertes Vas ganando puntos Para comprar spins Y pues nada guapos Nos estaríamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!